Si vos querés fumar, cae pa' acá Si vos querés fumar, cae pa' acá Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha tá buena, seguro tá acá No la vengas, reclamas, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no cortas Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha tá buena, seguro tá acá No la vengas, reclamas, que le vamos a dar Si te gusta bien, y si no cortas Y si no cortas, y si no cortas Si te gusta bien, y si no cortas La rancha datativa acá en el barrio Vino, pumbio, lo que sea necesario Que lo, que lo, que lo, retumbando, botamos a pleno Repirando a bote el veneno, mucho humo entre los buenos Y acá tumba la jirapá, gira la jarra pa' acá Si te gusta bien, y si no cortas Los ojos colorados, con el rostro notizados Le mandamos mecha a los blones, hasta que dan nocao Tu guacha me mira, se me viene encima, se ve que le he cutao Porque le cabió, mi mambo arrebatado Tau, tau, la sirena la ignoro Cambia trapetón, pa' que le cante a los loros Que lo pegue, que lo guarre, retumbando el beso interior Vos y chalos le alegran bajando los versarios Si vos querés fumar, cae pa' acá Si tu guacha está buena, seguro hasta acá No la vengas, reclamas, que le vamos a dar Si te gusta bien Ponte rochima en tu rita, pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita, que hoy va a tener visita En el barrio que ha de gira, la guacha toda sequita Si mi bicho está cerquita, ya grita El barrio explotao, porque suena a tau Su novio no sale, dejo el perro a tau Con los ojos rojos, flopo analizao Con tres guachas cena que baila en el tau Ella moja la cadera, pa' de lao, pa' lao Detallitos del rocito, te ha colado, pa' lao Ella moja la cadera, pa' de lao, pa' lao Detallitos del rocito, te ha colado, pa' lao Suave seco, despacio, pado, cortao Mando seco, palo, tu me dedo y rao Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario, te caigo con un pa' le freyo pa' verle cabio, ese culo en el mano no tiene adversario, que linda es, moriéndose el labio, porque ella esta fena, esta caliente, esta dura, cuando ella baila todos los turros alborotos, esa narga esta tan grandota, si no la espana tu reo se vuelve lo mismo, el party es flotao porque suena trao, si un novio no sale dejo el perro acao, con los ojos rojos flopo narizao, con tres guachas finas que bailan el rao. Ella mueve la cadera, va del lao, al lao, que esta viejo, ese rosito esta colao, al lao, ella mueve la cadera, va del lao, al lao, que esta viejo, ese rosito esta colao, al lao, ese cambio en roderos.